¿Por qué sigo haciendo videos? Pues soy iluminati. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro video del hijo de Doña Fanny, el nieto de Doña Evita, sobrino de Don Mentor y el futuro esposo de la señora de los Choclomontes. Claro que sí, me refiero a mí. Sí, me voy a casar con la señora de los Choclomontes. Y para los que digan que no, pues ya nos casamos por lo civil, simplemente nos falta por la iglesia y estaremos juntos por siempre. Y bueno, hoy traigo un tema que como cualquier taxista o albañil diría está... puta tenaz. Hoy vengo a hablar sobre la gente que se vuelve pendeja cuando se enamora. Sabes claramente que tu amigo se dejó a pendejar por el amor cuando lo ves con su pareja hablando así. Te amo, cosita, eres lo mejor. Yo también te amo, cosito, eres lo mejor. Yo te quiero mucho, mi osita. ¿Te puedo decir mi osita? O sea, con una condición. Que tú, que tú seas mi osito. Sí. Y luego ya son tan tiernos, pero pendejos, que van a la exageración. Te quiero, mi Cuchurrumi. Te quiero, mi Melcochita. Tú, tú eres como mi Barbie. Tú eres como mi Ken. Hasta sus insultos son tiernos. Ya, pues, ándate con tu amiguita, cara de escroto peludo. Ya, pues, ya me de ir, cara de pene. Y ya los ves hablando como pendejos. Pero no, 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 ellos no se conforman con estar en la fase 1 de ser pendejo por el amor. Ellos quieren evolucionar como Freezer. Quieren ir a otra fase. ¿Y cómo lo hacen? Oye, Ozzy. No, no escucharon mal. Sí le dijo Ozzy. Diminutivo de Osita. Te hice una carta. Y, pues, quiero que la leas. Porque es lo que quiero que sepas desde hoy en adelante. Oh, Ozzy. Te entrego las llaves de mi corazón. Ay, qué lindo. ¿Las llaves de mi corazón? A ver. Esta es una llave. Es una llave. Y esta es una cerradura. Este huequito se llama cerradura. Ingresa la llave. Ingresa la llave. ¿Dónde tu corazón tiene un hueco que se llame cerradura? Maldita sea. ¿Cómo vas a ver las llaves de tu corazón? Y volviendo al tema. El amor también te hace necio. Y todos sabemos que ser necio en el amor es igual o sinónimo que ser un limpia parabrisas. Lo limpia el parabrisas, señorita. Lo limpia el parabrisas. No, no se moleste. No, gracias. Te traje esto para ti. Ay, no te hubieras molestado, Ramiro. No. No, no lo quiero. No, no lo quiero. No, Ramiro, es que recién acabo de salir de una relación. Apoye, apoye. No, señor, en serio, no trate de dar lástima. No, no, cógelo. Cógelo. Porque no me quieres como yo te quiero. No, Ramiro, no, en serio, no lo quiero. Deja de humillarte, por favor. No, en serio, señor, no. No, en serio, Ramiro, no lo quiero. Que lo dejo de aquí, solo por si tú. Así que ya saben, si son necios en el amor, también pueden ser muy buenos limpia parabrisas. Pero bueno, volviendo al tema. En este mundo hay cuatro tipos de personas que no merecen el perdón de Dios. Las personas que venden niños por internet. Las personas que miran combate. Las personas que publican cada mes que encontraron al amor de su vida. Y las personas que tienen tatuado el nombre de su pareja. Y es que, en serio, de todas las pendejadas que se puede hacer por amor, tatuarse el nombre de tu pareja es lo peor. Primero, tú no sabes si esa relación va a durar para siempre. Y segundo, tú no puedes saber qué va a pasar en el paso de los años. Tal vez esa persona puede sufrir un accidente, le puede pasar algo, se puede morir. Y tú te vas a quedar marcado de por vida. ¿Cómo? ¿Cómo me pasó a mí? Te extraño, Sharon. Te extraño, cosita, bebé. Eres mi todo, Sharon. Y es que, justo ahorita la ambulancia, justo ahorita la ambulancia, accidente ese, justo cuando estoy grabando un video, accidente ese, en serio, no hay problema. ¡Está en problema, maldita! Y es que, en serio, en serio, de todas las pendejadas que pueden hacer por amor, no elija tatuarse el nombre de su pareja. Y voy a tomar como ejemplo a una compañera del colegio, que espero no esté viendo este video porque me mataría. Mi compañera tenía tatuado el nombre de su novio. Mira lo que me hice, me lo hice porque lo amo, lo amo. Y sí, su novio se llamaba Elvis. Y viéndolo desde otro punto de vista, no es culpa de mi compañera. ¡Es culpa de la mamá de Elvis! Porque, señora, con el respeto que se merece, claro, ¿quién en su sano juicio le pone a su hijo Elvis? O sea, su hijo no es cualquiera, su hijo es el rey del rock, señora. Pero bueno, si algún día llegan a ser padres, por favor, piensen muy bien el nombre que le van a poner a su hijo. Cualquier inocente puede llevar el nombre de su hijo en su piel. Pero bueno, hasta aquí el video de esta semana. Comparte este video si conoces a alguien que ha hecho pendejadas por amor. Quiero que me pongan en los comentarios quién es más pendejo en el amor, los hombres o las mujeres. Quiero saber, según ustedes, qué piensan. No olviden darle like a este video y suscribirse porque me ayudan demasiado si se suscriben. También les voy a dejar por aquí todas mis otras redes sociales donde subo contenido todos los días. En serio, todos los días subo cosas por ahí. Les dejo por ahí todas mis paginitas para que vayan y den like y me sigan. Y bueno, eso es todo. Nos vemos el siguiente jueves en otro video. Y hasta entonces. ¡Ay, nos olemos! ¿Cómo no te vas a casar con la señora Lachoclomote? Comida gratis. Arte en sus manos. Porque para preparar un choclomote tienes que saber de arte. Y ese amor eterno. ¿Qué más quiere uno?